Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te va a dejar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos. Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te abandonará. Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te va a dejar. Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te va a dejar. Basta las manos hacia el cielo, mi corazón alegre está. Y abrazando a tu hermano, vamos juntos hacia el santo. Basta las manos hacia el cielo, mi corazón alegre está. Y abrazando a tu hermano, vamos juntos hacia el santo. Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te va a dejar. Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te va a dejar. Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te va a dejar. ¡Basta las manos hacia el santo. Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te va a dejar. Alégrate, renuncíjate, el Señor está contigo, no te va a dejar. ¡Más fuerte! A ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Como teníamos decidido, en la parte de los analistas, la parte de quería y nuestra parte. A ver, Elema, vamos. Dice, a ver, vamos a empezar esta vez con nuestra parte. A la cuenta de tres, Elema. Un, dos, tres. Sobre tu, alegra y te lo hiciste a ti, tu señor está conmigo. ¿Cuánto va a hablar? Una última vez, pero ¿qué se dice en esta parte? Dice, sobre tu, alegra y te lo hiciste a ti, tu señor está conmigo. Una última vez, dice. A ver, apártelo, se dice en esta parte. A ver, apártelo, se dice en esta parte. Última vez, lo hacemos todos. A ver, apártelo, se dice en esta parte. 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 ¡Qué hermoso el tema!